Vinimos aquí a la Regional de Agricultura para que nos aclararan qué pasó con los mil millones de pesos que dio el gobierno central para que se los dieran a los cacautaleros para el asunto de Fiona. ¿Qué pasó con eso? Que sí llegó el dinero aquí, pero después que llegue el dinero, no sé cómo lo distribuyeron. Se hizo, parece, de una forma muy selectiva. Porque a algunos, una mínima parte les llegó y a otras no. Entonces, personas que no tienen mata de cacao, también les llegó dinero, sin embargo a nosotros no nos llegó. Entonces queremos que se haga una investigación. Le pedimos al presidente de la República, le pedimos al director de Agricultura para que tomen carta en el asunto y para que vean lo que está pasando aquí. Que se haga una minuciosa investigación. La República Dominicana, nosotros, el sector cacao, hemos sido más afectados que lo que pasó con el sector Fiona. Entonces no tenemos la asistencia técnica. Otra cosa que queremos pedirle al ministro de Agricultura, a la Invertru, que nos incluya en los nuevos planes que el gobierno tiene para el sector cacao. Que le va a prestar 1.300 millones de pesos, una tasa cero a través del Banco Agrícola, pero solamente ha incluido cuatro provincias, que es La Altagracia, El Ceibo, Montesplata y Samaná. Y nosotros somos la mayor productora de cacao de la República Dominicana y no estamos incluidos en eso. También sabemos que hay 85.000 plantas de cacao de alto valor de producción y tampoco nosotros estamos incluidos ahí. Entonces nosotros queremos que nos incluyan en eso porque estamos al borde de la quiebra. Lamentablemente estamos al borde de la quiebra del sector cacao y nosotros somos uno de los sectores que más divisas traemos al país. ¡Gracias!